No podría negar que lo siento Si es un devoto que en cada palabra se confiesa a ti Por quererte ni ser la razón Tu me hechizo de nubes cuando queme el sol Un segundo en el tiempo en que cada momento sin ti no hay amor Hechizado Enriagado Hechizado Enriagado De mujer ha morido un milenio Que agite su llama y de la vida Me quise desde el alma del pensamiento Me atraparon tantas cosas lindas Como un beso desata hasta el fuego Me diste vivir Porque tu eres mi tonta y ese amor La palabra divina que invoco ante Dios De la vista, el viento, el alma, el sentimiento Sin ti yo no soy Hechizado Entriagado 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 Cuando no estoy contigo Cuando no estoy contigo no sé quién soy Entriagado No podría negar que clavo soy de tu pasión Entriagado No podría negar que clavo Decirón No podría negar que clavo Entriagado No podría negar que al menos No podría negar que la clavo Entriagado Entriagado Enriagado Hechizado Embriagado Hechizado Embriagado tengo preso el corazón Embriagado Dame calor, yo quiero tu licor Embriagado tengo preso el corazón